Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo juego. Experiencia cooperativa a TikTok, a Tale for Two. Con Pin. Nos está acompañando la presentadora, entretenedora, host de Radio Pin. Yes. Yes, en inglés. Bueno, empezamos entonces. Este, mira, por lo que estuve, leí un poquito de cómo se juega. Se juega más o menos igual que el otro. Ajá. De que escogieron... Yo tengo que elegir una parte y vos tenés que elegir otra parte y así, ¿no? Ajá. Bueno, igual si le picas ahí te dice. Este juego es una aventura para dos jugadores. Ir en solitario no es una opción. Selecciona un jugador diferente cada uno y comunicaos para... Ay, qué asco, ustedes me ven en España. Para resolver los puzzles, ya sea en persona y por el teléfono o por ya. No se necesita de conexión de internet para jugar al juego en sí. Para una mejor experiencia, no mires la pantalla del otro jugador, pero si te atascas y necesitas una pista, no pasa nada si echas un vistazo. Puedes hacer click, arrastrar, girar y usar la rueda del ratón para explorar el mundo. Si llamas desde chat en línea, te recomendamos que use de Discord. ¿Y qué estamos usando, Darky? No lo sé. ¿Qué estamos usando? Es un misterio. ¿Cuál jugador 1 o jugador 2? ¿Cuál quieren? ¿Cuál el hijo? Skype. Messenger. Skype. Nevitz dice que jugador 2. Ok, entonces yo agarro el 1. Sí. ¿Va? Jugador 2. Tú eres jugador 1. Tú eres el jugador. Asegúrate de que tu acompañante sea el jugador 1. Bien. Comenzar a jugar. ¿Has recibido un paquete de alguien que se llama Amelie Ravn? ¿Y tu acompañante ha recibido otro también? Bueno. ¿Sunday? Sábado, ¿verdad? No, es domingo. ¿Once? Domingo 11 de diciembre. 20, 23. ¡Eh! ¿Es hoy? ¿Es este? Sí, es. Ah, está al revés. Porque yo leo el día y el mes. Sí, sí, es que los gringos. Bueno. Querido jugador 1, este reloj es parte de un juego. Un regalo que le hice a mi hermana. Para tener alguna opción de resolverlo, juega con alguien y hablad sobre lo que leéis y lo que veis. Si encuentras a mi hermana, dile que la echo de menos. Amalie. A mí me llegó una notita de Amalie. Sí. Que está buscando a su hermana. Ok. Amelie. Ahí dice Amalie. Pero sí es Amalie. 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 Bueno, acá tengo un reloj viejo que dice 1917-1937. Y un pedazo de un periódico. Martes 14 de marzo de 1937. Nuestro pueblo. Angustiada, como es lógico, después corrigió su declaración y aseguró que tuvo que ser hora y media más tarde. Contacto. Si ha visto o oído algo extraño, póngase en contacto con la policía. Tuvo que ser hora y media más tarde. ¿Puedo cambiarle la hora a esto? No sé. Mira, yo tengo un reloj que nomás dice 1915. Ahí está. Ya lo pude abrir. Ja. 1915. Este dice 1917. Y luego tengo un periódico también, pero este dice Otra desaparición go. Por Mark D. Hansen. Prensa de Hillybeck. No, ¿qué? Hillybeck. Ayer se denunció la desaparición de la más pequeña de la famosa familia relojera, Larkin. Su hermana Amalie informó que la vio por última vez a las 10.30. ¿Y qué? Tengo que poner esto a las... Ay, caray. Ok. Ah, sí lo puedo mover. Será... Ser hora y media más tarde. Ah, pero no puedo... ¿Qué hora tienes tú? Ah, estaba a las 7... 7, ¿no? No, 5, 6. 6 está en punto. ¿Y si tú pones tu reloj a las 10.30? 7, 8, 9, 10.30. ¿Tanto? ¿No? No pasó nada, no. ¿A las 12? Tampoco. Acá está roto justo entre la 1 y las 2. No sé si podría hacer algo. Pero dice hora y media más tarde. A ver, pará. Quizás tengo que ir para atrás. Hora y media más tarde. No, pues no. O sea, ¿tú estás en el futuro o cómo? Sí, porque tengo un reloj digital. Es más, se parece al que tengo yo en Navidad. El que ponía acá atrás para mostrarles la hora. Ok. El clipito no lo puedo agarrar. Y la goma de borrar tampoco. ¿Qué decía tu periódico otra vez? Ah, ahí lo leo. Angustiada, como es lógico, después corrigió su declaración y aseguró que tuvo que ser hora y media más tarde. Después dice contacto. Si ha visto o oído algo extraño, póngase en contacto con la policía. Y dice martes 14 de marzo de 1937. O sea que este periódico es del pasado. Porque yo tengo un reloj digital muy nuevo. Diez y media hora y media. Ah, me pasé. Ah, ok, ok. Hice algo. Me absorbió el reloj. Hora y media más tarde. Y el mío estaba en las 7. Ok, mira, pon el reloj. Tienes un reloj de bolsillo, ¿no? Sí. Ok, ese ponlo a las 12 y luego dale click en la cosita de arriba que gira. Y te debería de absorber también. Ahí está. Léelo tuyo primero. Esto es una copia que hice del mundo que Larke y yo conocíamos. Acá dice, capítulo 1. Larke desapareció en 1937. Pero todo comenzó algunos años antes. Me mandó a 1927. Dejaba, saco mi cuadernito de notitas así bien detectivesco. 1927. También. Ok. Es que creo que no tengo ninguno. Ay, caramba. Me mandó a 1927. Sí, a mí también. Estoy como que en una estación de tren. De tren, ¿no? Tienes un reloj. Sí. Y un símbolo raro. A ver. Me voy a acercar al tablero. Tengo un trencito abajo a la izquierda. Yo también. Dice reinicio. Me falta un botón. Me falta el botón que sería para la derecha. Ok. Estamos igual entonces. Ah, se mueve. ¿Tienes como obstáculos? No. Solamente una brilla completamente vacía. Pero no puedo avanzar porque me falta el botón de la derecha. Ok. Muy bien. Mira si te va... ¿Puedes girar eso? O sea, ¿puedes girar ahí? Sí, hay una casa, hay un pozo, hay la tienda de relojes. Mira, para la derecha hay una casa, relojes RAM, dice. Hay un pozo. Ay, caray. Y hay una casa. ¿A cuál? Para, y se vuelve. Ok. Vamos a la relojes RAM primero. A ver, hay un cuervo blanco acá. Ok. Ok. No se puede. De 3 a 9. Y es la 1. Horario de 3 a 9. Yo como que espero a que vos me digas algo antes de cliquear porque siento que la voy a cagar en cualquier momento. No, está bien. Pícale a todo. Ah. Bueno, ahí entra el pozo. Ok. Ya me maté. Yo no espero a nadie. Ok, voy bajando el pozo. Ah, tengo unos símbolos. Yo también. A ver, ¿qué tienes? Son 6. La primera de arriba es como un triángulo que va hacia arriba en negrito. El de la derecha es un cuadrado negrito con un botón. Ajá. El que le sigue es un triángulo vacío sin botón. La línea de abajo es un triángulo vacío, un cuadrado vacío y otro cuadrado vacío. Ok. Oh, y cambian si aprieto un botón. Sí, sí. A los que tú tienes botones en los que yo no tengo botones. Ah, bueno. Sí. El primero es negro triangulito. Ok. El segundo es un círculo vacío. Ok. Ahí está. El que le sigue es un triángulo vacío. Ok. Son muy divertidos estos juegos. Me gustan mucho. El primero de abajo es un cuadrado vacío. Eh, un cuadrado vacío también. Ajá. Ah, ok. Y el último es un círculo negro. Sí. Mmm, ojalá... Me dio el botón. Acá está el botón de la derecha. Bien. Uy. Ok. Me dio lo mismo. Está bien, está bien. Subimos, 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 subimos. Ay, que está difícil subir. Ah, tenía una flechita acá, qué tonto. Jiji. ¿Me perdonan? Vamos a investigar la casa primero. Sí, tiene que haber un mapa o algo así. Para el tren. Va, va. Hay una caja de estas de... Que salta en un payaso. Ay, no, me da miedo. Yo tengo un... Una máquina de vapor y un foco. Ay, una pulida. Le doy cuerda a esta cosa que siempre me da miedo. En la vida real también. No me gusta. Salen cuando quieren. Ok. 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 No sé para qué lado es. Mira, me salió como que un texto incompleto. Que dice... Clarke, que guste regalo. En contrario, las del tres en sentido. Las del dos. En contrario, las del dos. Y sigue en sentido. Las del A. No sueltes. Ok. Entonces, ¿qué? En contrario a... Pero no... No... No te sale algo como que para completar eso. Eh, no. Solamente tengo una caja con una manivela. A ver. De estas tipos que hacen música y tienen un payaso. Ok, ya, ya, ya. Ya. Y no me deja clickear nada. Dice... Clarke, espero te guste tu regalo. Gírala en sentido contrario a las agujas del reloj tres veces. Se me hace que es la caja que tienes. Sí, para. Tres veces. Ajá. Tres veces en sentido contrario. Eh... En el sentido de las agujas del reloj dos veces. ¿Y? Y en sentido contrario del reloj dos veces. Lo hice mal porque nada pasó. Otra vez. No, no, espera, 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 espera. Y luego sigue girándola en el sentido de las agujas del reloj. Y no lo sueltes. Ah, igual ya hice cualquier otra cosa. Para, otra vez. Vamos otra vez. Tres veces antihorario. Tres veces antihorario. Uno. Dos. Tres. Y luego... Dos veces horario. Uno. Dos. Y luego... Dos veces antihorario. Uno. Dos. Y luego gíralo en el horario hasta que pase algo. Dos. Ay, no. Salió despacito, pero no me gustan estas cosas. Ok. Salió el payaso todo feo. Listo. Acá tenemos el mapa. Ok. A mí no me lo sabía. Entonces me lo tienes que explicar. Sí. Uy, uy, uy. Saca el jugueta. Bien. Metemos la... Cochita hecha acá. Ahí está. Bien. Eh... ¿Cómo veo el mapa? Le picas ahí al dibujito, yo creo. Es que no me sale el dibujito. Lo agarre. En... En la pantalla no te sale un dibujito o algo. No. Lo voy a tener que sacar una foto. Bueno, igual es como una U invertida. A ver. Voy a sacar una foto. Ok. No me dejas llevármelo. Qué malo. No. Es para que saques tu cuadernito de investigadora. Mi cuadernito de detective. Sí, para que ahí anotes todo. Pin investiga. Pin, 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 pin. Bueno. Eh... Son... Hasta la tercera casilla hacia arriba. Después... Hasta la cuarta casilla. A la derecha. Otro. Después bajas a dos. Y... Ahí yo lo tengo en completo. O sea, va para la derecha. Pero hasta ahí yo tengo el mapa. Esta es como un mapa cortado. Ok. Entonces... Creo que habría que buscar tu parte. Sí. A ver. ¿Qué hora es ahora? Las... Diez. No es la una. Todavía. Yo tengo las... ¿Tú qué hora tienes? Las diez. Las diez. Entonces... ¿Y tú puedes en...? Ah, no, no puedes. No. De tres a nueve es. Sí, no. Las diez. Sí, es de tres a nueve. A ver si le... Payaso. No, en el payaso no hay nada. En el pozo... En la caja no hay más nada. Ya me puse nerviosa. Pícale, pícale a todo. El cuero blanco... Se mueve... Yo no veo... ¿No tenés cuervo? No. No, se mueve en escena en escena, pero no hace nada. No, tenemos que esperar quizás hasta las tres. Pero yo tengo las tres y no me deja entrar. Y bueno, tiene que ser mis tres, tus seis... Y ahí creo que nos va a dejar entrar al mismo tiempo. Ah, ok. Gracias, Wissan. Es porque son las tres de la mañana. Por la rey. O sea, ¿entendés? Ahora son mi una y vos tenés las tres. Entonces, yo tengo que esperar hasta mis tres. Para vos van a ser las seis. Y vamos a poder entrar juntos a la tienda. Ya mira, cada que le das una vuelta al... Pues a los mapitas se cambia la vuelta. ¿Cómo? ¿Me expliqué? No. O sea, cuando giras el map... O sea, te vas... Estación... Ah, a ver. Cambia... Estación, casa, pozo... Reloj... Estación otra vez. Cambia la... Ah, ahora son dos ya. Wow. Nos hicieron caminar por todo el bosque. Ya, ya puedes. Tres, pero si me voy para allá... A ver. No, dale otra vuelta completa. Sí, otra vuelta. Sí. Ay, casi me voy. Ok. Ahora sí. Qué cool. Hay una radio vieja... Y... Un reloj... Y... Muchos relojes. Maldita sea. Más arriba hay un calendario también. Sí. Desde arriba, arriba, arriba hasta topar... Hay un cartel con un periódico. Hice noticias. Edición de miércoles. En la relojera de Ram... Puede comprar todo tipo de mecanismos de relojera. Realizar encargos y llevar a reparar sus relojes antiguos. Hoy. Gran apertura de la relojera. El señor Ram ha reconocido... Reconocido relojero a nivel mundial. Ha abierto una nueva relojera en nuestra ciudad. Dicen que es una persona... Ay, que está muy chiquitito. Dicen que es una persona... Y el nivel de detalle... Es increíble. Se comenta que nuestra reina... Tiene un par de sus elegantes horas. Hoy es la apertura de... ¿Qué día tienes? No dice la hora. No dice el tiempo ni nada. No dice el día. No, no dice. Pero a menos arriba en el calendario, ¿no? No tengo un calendario. Ah, ok. Bueno, a ver. Tengo una radio. Depende de la estación. Salen cosas. Lo primero que sale dice... La hija mayor de Ravn, Amalie, es una relojera inventora brillante. Sus pasos... Ah, caray. A ver. Pa, 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 pa. Tengo que ir despacito. El mes pasado la policía comenzó a recibir numerosas denuncias de mascotas que... Ajá. Y luego nomás dice la hija mayor. Ok. Para. Anda a 820. Tenés... Sí. 525. Bueno, anda a 820 y le... 820 dice... La hija mayor de Ravn, Amalie, es una relojera e inventora brillante. Sus pasos... Y luego... Sí. Ahí viene lo mío. Sus pasos normalmente vienen acompañados por el tic-tac y el vaivén de una de sus creaciones. Ok. ¿Qué otra estación tienes? Como en el medio del 820. En el medio del 820. Dice... La hija Ravn se mudó aquí hace un mes y ha trabajado noche y día. Para poder abrir su relojería hoy, el día 18. Día 18. ¿Y luego qué más tienes? Eh... 115, un poquitito más a la derecha. Han vuelto a robar otra mascota. Esta noche. Esta vez le ha tocado a la señora Jensen. Un perro guardián mayor 7. No se olviden de echar la llave hasta que se captura al ladrón. Lo... Antes de... Sí, antes de llevar, sí. Un extraño suceso ha conmocionado a nuestro pueblo. ¿Han aparecido? Multitud de pájaros sin vida dispersos por el suelo del bosque. Se acabó. Caminar durante 8 kilómetros para recoger el correo. Ya es marzo y... Las obras de nuestra nueva oficina de correos comenzarán a finales de este mes. Eso parece un título de periódico. Y el último dice... Dice... Parece un extraño cuervo blanco. Se ha encariñado de la más pequeña de... De la familia Ram. Esperemos que por su vida no desaparezca como las otras mascotas. En el segundo piso... Bueno, en la pared hay un reloj. No sé si... Me encanta como se complementan las frases. Sí, está muy bueno. Estos juegos me gustan mucho. Además porque son de misterio. Y yo leo libros de misterio y me gustan misterio. Claro, acá ya hay plumitas del cuervo blanco, pero... El reloj no... ¿No te sale algo para morir? No, pero el reloj está parado a las... Cuatro menos cuarto. Cuatro menos cuarto. Están todos parados a las cuatro menos cuarto. Mira, por ejemplo... A mí en la tienda de relojes a mero arriba... Tengo como una... Cosa... Cosa... ¡Ah, caray! Ok... Ok... ¿Qué pasó? Puedo mover el... ¡Ah, puedo mover el calendario! ¿Qué fecha habían dado? Dieciocho... Dieciocho... Pero de... De mes... Mil novecientos veintisiete... Pero mes y día... No te acuerdo... ¿Marzo? Mes... A ver... Ahí está, sí. Ya, ya, ya. ¡Eh! Ya encontré la segunda parte del mapa. Ah, bien. Ok. Vámonos. Déjalo dibujo. Dieciocho por él. Sí. A ver, reiniciar. Eh... Esto era... Cuatro... Arriba, arriba... Hasta el cuarto... Un, dos, tres, cuatro... Abajo, abajo... Y se mueve para la derecha, pero esa sería el tuyo. Sí, es uno a la derecha... Uno a la derecha... Cuatro... Bueno... O sea... Bueno, sí, cuatro arriba... Ok. Eh... Cuatro contando en el que yo estoy. Sí. Bien. Y luego... Tres... Tres... Tres a la derecha. Tres... Contando con el que yo estoy. Sí. Queda un cuadrito libre. Se me hace que... Se me hace que... A ver, ponle reiniciar. ¿Y por qué? Se me hace que... Porque... Bueno... No. Es uno arriba y uno a la derecha. Sí. Pero... ¿El mío? Sí, sí. ¿Uno arriba? O... No... No te entendí lo que quisiste hacer. Ok. Perdón. No, ahí te mando la foto. Ah... Ah, bueno. Bueno, está bien. Eh... Dos arriba. Cuatro. Para abajo. Uno a la derecha. Cuatro hacia arriba. Tres. Uno arriba. Y uno a la derecha. ¡Ahí está! ¿Y ahora qué pasó? Ahí está el tren. El tren. ¿Ya te subiste el tren? Voy. Bien. Te subiste el tren. ¿En qué? Te subí? Tres.